Las pandillas se encontraron en la pandemia una oportunidad para reafirmar o expandir su control territorial e intentar cambiar su imagen pública. Por ejemplo, en algunas ciudades de El Salvador, la MS-13 impuso cuarentenas para contener la propagación del virus, mientras que la pandilla Barrio 18 repartió bolsas de alimentos. Según el último estudio realizado por International Crisis Group, refleja que en ciudades como Santa Ana y la capital San Salvador, las pandillas han regulado el movimiento de personas en lugar de la policía, con la excusa de tratar de contener la propagación de la COVID-19. De esta manera, la Mara Salvatrucha 13 impuso toque de queda en los sitios que controlan y amenazó con castigo para quienes no cumplieran con las restricciones. Hemos tratado de que nos apoyen en ese aspecto de brigadas médicas, porque una vez nos reunimos con ellos y dijeron que no podían ellos entrar acá por el problema del peligro que se corre, dicen ellos, por los muchachos. En los últimos meses, las distintas pandillas que operan en El Salvador han diversificado sus diferentes fuentes de ingreso, dirigiendo pequeñas empresas como restaurantes, limpieza de carros, talleres y servicios de transporte local para financiarse y poder lavar dinero. Es más peligroso porque uno anda desde las 4 de la mañana y si usted no cae bien con alguien, a esa hora lo pueden matar. Hay que pagar para sobrevivir. En El Salvador, las pandillas Mara Salvatrucha 13 y las dos fracciones del barrio 18 se han apoderado del 90% de los municipios del país en los últimos años, dejando a esta nación sumida en miedo e incertidumbre tras el poderío en los territorios a manos del crimen organizado. El sistema nunca lo va a eliminar.